Hoy despertó en Dios tu último día No pudiste ver Sos la misma canción que alguna vez me lloré aquí Sos parte de esto, el nombre que es nuevo Alucin sin temor existir Que vivo a pensar en vos Sos parte de esto, el nombre que es nuevo ¿Cuál es el consuelo? Si no tienes presión Tu causa es llegar y partir No surgiste el dueño, hace mucho tiempo Nadie lo pudo decir ¿Qué iba a pensar en vos? ¿Cuál es el consuelo? Si no tienes presión 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.